A veces, pero van las playas, 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 playas Ryan Ramos, Berrosky, The Gun, Ecuador, Cuba y Argentina Combate, ¡no fuimos para la playa! Mi grupo está sintiendo calor, mi ambiente es el curso mejor La playa no llama, que empiece ya la diversión Mi grupo está sintiendo calor, el ambiente es el curso mejor La playa no llama, que empiece ya la diversión Ay, 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 yo, combate en la playa, es una fiesta bajo el sol Ay, 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 yo, combate en la playa, es una fiesta bajo el sol Mira, se encendió ya la fiesta, y este party apenas comienza Solo quiero que tú estés dispuesta a bailar conmigo hasta que el sol aparezca La playa me llama la arena caliente, ferias bonitas, se prende el ambiente La playa me llama la arena caliente, ferias bonitas, se prende el ambiente Ay, 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 yo, combate en la playa, es una fiesta bajo el sol Ay, 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 yo, combate en la playa, es una fiesta bajo el sol Nos fuimos de rumbo otra vez, pero a la playa esta vez La gente lo que quiere es fiesta y fiesta, es lo que van a tener Nos fuimos de rumbo otra vez, pero a la playa esta vez La gente lo que quiere es fiesta y fiesta, es lo que van a tener Es una fiesta, es una fiesta bajo el sol Lumba en una pétala de huesos La mierda de huesos Otra vez perros que en escena Ryan Ramos metiéndole cancela Aquí estamos mi gente La plaza nos llama